¡Oh! 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 Una parte que me dé la debilidad, un abrazo de dentro de las vidas Los tiempos malos ya pasados, nunca habiendo regresado porque ahora, ahora falta mi guía De tu ganas y no las tengo bonito, hay ganas de copia y no te he hecho Pero se desagastan los celos oscuros de ese diario que se muerto Como todo el manto, se nos dice que habéis hecho Abierto redes de luchano